Hola que tal amigos mi nombre es Humberto Bandenay y soy peleador profesional de artes marciales mixtas y el día de hoy vamos a aprender una técnica básica de boxeo llamada jab cross o comúnmente conocida como 1-2 Ahora vamos a seguir con la técnica en guardia diestro, vamos a tener la mano izquierda adelante y la otra mano pegada al mentón con el codo pegada a la costilla A la hora de tirar el jab que es el golpe de la mano de adelante vamos a girar los nudillos y a la vez el pie Vamos a hacerlo en cámara lenta metiendo la cadera siempre, una vez más Ahora porque giramos la cadera es para darle mejor recorrido al golpe y tenga más impacto Lo mismo vamos a hacer con la mano de atrás Al momento de tirar la mano de atrás, la mano de adelante tiene que regresar al mentón siempre cubriéndose Recorriendo siempre el pie Ahora vamos a hacer las dos partes juntas, el 1-2 1-2 Siempre manteniendo la mano de adelante un poquito más estirada 1-2 En versión real ya podemos comenzar a jugar moviéndonos, calculando como si el saco fuera un rival Me muevo, tomo mi distancia, siempre con la mano de adelante para tomar la distancia Y voy 1-2 Y esta ha sido la técnica de hoy día y recuerden muchachos que vayan paso a paso Que a medida que ustedes vayan avanzando con los ejercicios van a ir mejorando Un fuerte abrazo a su amigo Humberto Vandenay Ya que salió Ya, la duda Ya que salió